Amigos, hoy vamos a ver plantas y curiosidades de las plantas que se camuflan en la naturaleza para sobrevivir también, como nosotros hemos hecho en los últimos vídeos. Precisamente la orquídea abeja se llama así porque se disfraza y se transforma en una flor que se parece mucho a una abeja. De esa manera pues las atrae y así sirve para que pueda ser polinizada y sobreviva la especie. Se encuentra por toda Europa y es una trampa para estos insectos. Su nombre científico es Ofris apífera. Y bueno, pues tenemos muchas de este tipo. Por ejemplo está el llamado la col de los pantanos, el Simplocarpus foetidus, el cual pues cuando aparece por las costas del Pacífico en Estados Unidos y Canadá es posible encontrarnos con algunos ejemplares de esta impresionante planta la cual pues usa concretamente los aromas para atraer a los insectos y así ser polinizada. Si la otra lo hacía con su forma, en forma de abeja, este lo hace con su aroma, que también se le llama por eso col de mofeta, ya que es un intensísimo olor que atrae a todo tipo de moscas e insectos que precisamente son atraídos porque huele igual que una mofeta o algún tipo de mamífero y estos se acercan para ver qué es lo que pasa. Tenemos también pues el Centeno, llamado Secale Cereale. El Centeno es uno de los más fuertes sobrevivientes de la naturaleza. Curiosamente y lamentablemente fue desplazado por el trigo y prácticamente quedó en el olvido. Pero es un cereal realmente maravilloso, que lo aguanta todo y que puede sobrevivir en las condiciones más duras de sequía o incluso de humedad. De igual manera tenemos la variedad de ortiga, pero en este caso la ortiga muerta, que se llama así porque no pincha. Es la llamada Lamium album. Y esta especie, pues además de tener muchos usos medicinales y de ser también un poco desagradable al tacto, pues de ese modo y también adquiriendo el aspecto parecido a la ortiga, se dio cuenta de que pues evitaba el ser cogida y de algún modo pues tiene una especie de mimetismo. Se parece a la ortiga, así un poco los animales y las personas la dejamos en paz, pero sin embargo pertenece a las mentas, curiosamente. Tenemos también el caso curioso de la orquídea de la lengua, llamada Serapias parviflora, la cual es tan sugerente para la llamada avispa masculina que ésta se ve atraída por la orquídea de manera tal que llega a eyacular sobre los pétalos de las flores. Y es que son tan parecidos a sus congéneres femeninos que bueno, pues los llegan a engañar parece ser y de este modo pues facilita también la polinización gracias a las feromonas que luego atraen también a los ejemplares hembra. Y no podía faltar pues la pasiflora, la flor de la pasión, concretamente pues nos vamos a referir a la pasiflora incarnata, una de las muchas variedades de pasiflora que también se le conoce como burukuyá, curiosamente. Pero sin embargo en este caso, fíjate que curioso desarrolló unos colores amarillos, amarillentos, que hacía que pensaran las mariposas que ya habían puesto huevos en estas flores. Por tanto evitan ponerlos en las mismas y se mantienen totalmente puras e inmaculadas, como no podía ser otro modo teniendo en cuenta de la flor que es. También vamos a ver la llamada drosera o rocío del sol. Rocío del sol precisamente por esas gotitas que suelen aparecer en los estambres y las cuales pues son totalmente irresistibles para los insectos porque piensan que se trata de unas gotitas de rocío totalmente sugerentes para ellos y para las mariposas pero en realidad pues son una enzima digestiva que le sirve a la planta, que es una planta carnívora, para comer presas vivas en cuanto aterrizan sobre ellas. Es algo pues totalmente sorprendente, ¿no? Una adaptación de algunas plantas. Otra famosa planta es la orquídea mosca cuyo nombre científico es Ofris insectifera que al igual que otras orquídeas usan muchísimos trucos para atraer a los insectos. Y así la mosca, una de las variedades de mosca se agrega pues unas feromonas sexuales muy parecidas al olor que despide esta planta. De esa manera pues también las atrae. Veamos otra que se llama Caladium. El este... es un poco difícil. Esteud neriofolium caladium. Como veis lo estoy leyendo. Bueno, casi todo el mundo ha fingido estar enfermo al menos una vez en la vida, ¿verdad? Pero es difícil que también las plantas hayan aprendido a hacerlo. Es difícil de creer. Bueno, pues sí que unos estudios de botánicos alemanes descubrieron que una de las especies de el Caladium pues precisamente mostraba signos de enfermedad en sus hojas. Claro, ¿para qué? Pues para hacer pensar a las larvas o a las polillas que estaba enferma y que no tenían nada que hacer con ella. De esa manera pues la dejaban en paz. También hay otra variedad que es muy bonita con forma de estrella. Es la Estapelia asterias. Una planta originaria del oeste de África y que también atrae a los insectos de forma muy sorprendente. Sugiere parecer ser carne podrida y su olor es muy desagradable como la flor del cadáver. Y bueno, pues de ese modo también las atrae para polinizar. Por último acabaremos con la llamada Papiracea abonia. Una plantita muy curiosa. Parecieran casi como si fueran gusanos. Desde siempre este tipo de cactus ha tenido la apariencia de excremento de pájaro. Precisamente algunos incluso ven que se tratara de unas especies de gusanos o serpientes. De esa manera pues hacía que también las plagas no se acercaran a ella por miedo. En cualquier caso la gente de las zonas oriundas de esta planta en África las han llegado a utilizar para la fermentación de la cerveza casera. Y nada más amigos pues unas cuantas curiosidades sorprendentes de plantas muy desconocidas para ir variando en el canal. Esperamos que os haya gustado y de ser así pues nos despedimos hasta el siguiente vídeo. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.